Muy bien, y siendo las 3 y 14, 3 y 14 de la tarde aquí en Radio Exitosa, 3 y 15 ya, vamos a pasar a otro punto. Se trata pues que en los últimos años, cada vez que leemos los escritos de los jóvenes, sobre todo los que hemos trabajado en docencia universitaria, leemos sus trabajos, ¿no? Y ya se imaginan cómo, bueno, sufriendo. ¿Y cómo escribes esto? ¿Dónde está la H? ¿Dónde está...? Sufrimos, ¿no? Con el tema de la corrección, la gramática, el estilo, a veces hasta la coherencia se pierde. Y es que durante los últimos años se ha perdido la calidad educativa en la educación secundaria, tanto así que los chicos que egresan ya no son como las de década del 60, 70, que tú salías de secundaria, pues eras prácticamente un maestro, ¿no? De frente entrabas a trabajar como empleado, no sé, en algún ministerio y servías. Ahora no, pues ahora los chicos necesitan prepararse muchísimo más para enfrentar el tema laboral. Y sobre todo los que están en nuestro campo del periodismo, los que trabajamos en redacción, los que trabajamos con noticias, sufrimos, pues a veces, al comprobar que los jóvenes egresados de las escuelas secundarias y que ingresan incluso a las universidades, escriben en cuanto a redacción, en cuanto también a gramática, bastante mal. Bueno, para conversar de eso hemos invitado a Úrsula Vélez Moro, quien está con nosotros allá aquí. Bienvenida, Úrsula. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Úrsula, bueno, entonces me dicen que tú has preparado un libro precisamente para ayudar a toda esta gente que anda perdida con el tema de la gramática, la ortografía, la redacción. A ver, a ver, podemos verla, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí está el libro, a ver, mi estimada, ahí está. Cuaderno de estilo, Úrsula Vélez Moro Contreras. ¿Es tu primer libro, Úrsula? Bueno, mi primer libro impreso porque, bueno, te cuento un poquito la historia del libro. Ya, surge de un blog, de una página web que se llama Clases de Periodismo. Y este blogcito se creó precisamente como consejos, herramientas para los periodistas, básicamente primero los periodistas, de una manera muy didáctica, con ejercicios muy contextualizados en el ambiente periodístico, pero también del lenguaje en el que todos lo empleamos y que todos lo puedan entender. Un lenguaje coloquial. Sumamente sencillo. Para que ellos vean que, aunque se hable de manera sencilla, como podríamos decirlo, también se debe de aplicar la norma. Claro, también. Entonces, el blog salió en el 2011, el 27 de octubre, y al año se creó un e-book. ¿Ya? Al año salió el e-book. ¿Hay un e-book de este libro? Hay un e-book, bueno, ahora ha sido actualizado, ¿no? Ya tiene muchas más entradas, pero hay un e-book que salió en el 2012. Y, bueno, ya vamos a cumplir ya el 27 de octubre, cumplimos 5 años, y ya salió el libro. Entonces, ya hay una experiencia previa antes de la elaboración de este libro. Sí. Y, bueno, entonces está más orientado a la gramática, a la ortografía. ¿A qué puntos, exactamente? Básicamente, la acentuación, ¿no? Acentuación. Puntuación. Aspectos de dudas que haya que tener, y también algunos términos que se emplean en el... Sea en el ambiente deportivo, policiales, es un libro... O sea, no solo se queda en la ortografía y gramática, sino también va hacia el estilo periodístico. Sí, porque la finalidad del libro era orientarse a lo que era el periodismo, básicamente. Pero luego ya con los comentarios y la acogida del público, nos dimos cuenta que también teníamos muchos seguidores que eran docentes. Y también jóvenes universitarios, ¿no? Entonces... Claro, a lo que me he referido al inicio de esa conversación, que me han hecho sufrir con sus trabajos. Le digo, uy, ¿dónde has aprendido a escribir, no? Sí, lo que pasa es que eso es un tema muy complejo, ¿no? Porque en realidad ellos vienen de una educación básica regular, un poco con ciertos problemas. Bastante alicaída, diría yo, ¿ah? Sí, sí, ¿no? O sea, tienen problemas y nosotros tenemos que contribuir a llevarlos en un acompañamiento en el aprendizaje y siempre tomando en cuenta cómo llegan nuestros jóvenes, ¿no? Y darles todas las herramientas necesarias para que ellos puedan mejorar finalmente su redacción, ¿no? Bueno, aquí vamos a leerle a todos los oyentes de Radio Exitosa la reseña, pues, de Úrsula Vélez Mono Contreras. Ella es licenciada en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en docencia universitaria en el mismo centro. Y también tiene un diplomado en Especialización en Diseño y Gestión de Programas Educativos Virtuales por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autora del e-book y blog de gramática Cuaderno de Estilo de la página web Clases de Periodismo. Miembro fundador de la Asociación de Correctores de Textos del Perú, ASCOT Perú. Y ha elaborado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es correctora de estilo del Grupo El Comercio y docente en la Universidad Científica del Sur. Ahí está la reseña, entonces, para que vean que Úrsula tiene, pues, todo el respaldo académico y la experiencia laboral necesaria, ¿no? Para crear este libro y ofrecerlo a las personas. Pero aquí viene la pregunta de lo que le gusta a la mayoría de oyentes, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? Ahí está la pregunta. Dilo despacito para que no nos den ataque, por favor, Úrsula. Bueno, el precio está en la Feria del Libro, 35 soles. 35 soles en la Feria del Libro. ¿Y esa incluye la entrada en la feria o hay que pagar la entrada? Aparte la entrada. Imagino que hay que pagar la entrada. O sea que 35 más 7 son 42 soles. Pero voy a encontrar una lista, pues, de todo lo que tienen que comprar, cosa que ya no lo sienten. Ah, ya sí, muy bien. Y van a varias fechas. La presentación es el domingo 24. ¿Este domingo 24? Sí, a las 5 de la tarde en el auditorio de Carolina Mato de Turna. Los presentadores son la periodista Esther Vargas, el literato Juan Manuel Chávez y mi maestro, el lingüista Pedro Falcón. Pedro Falcón también. Ah, caramba, qué interesante. Bueno, cuéntanos algunas anécdotas que has tenido durante la realización de este libro. A veces hay cosas, hay contratiempos que nos ayudan a darle más valor, a valorar más el trabajo. Bueno, básicamente, bueno, ahí ya yo me desempeño como correctora muchísimos años y ahí ya dejé de ser correctora para ser del otro lado. Así que ha sido un trabajo en el que me ha costado no corregir. ¿Cómo es eso? No entendí, disculpa, ahí me pones tú un poco duro. O sea, tú misma no te puedes corregir. Claro, lo que pasa es que, y eso es, al menos a mí. O sea, tú puedes corregir a otros los trabajos de los colegas periodistas, pero no puedes corregir tu propio trabajo. Lo que pasa es que cuando uno redacta, uno cree que está escribiendo lo que uno está escribiendo, ¿no? Entonces tiene esa idea. Entonces he tenido que, me ha costado un poquito con esa idea. O sea, como dice, todo el mundo puede ver la paja en el ojo ajeno, pero no puede ver el tronco en su propio ojo o algo así. Por eso siempre digo, o sea, tiene que haber un trabajo, alguien tiene siempre, cualquier publicación impresa, cualquier texto que uno quiera escribir, alguien tiene que revisarlo. Porque a veces el mismo autor... Uno mismo no lo puede ver, ¿no? No, porque uno está dentro del texto, sabe qué va a ver. O sea, uno cree que está, por ejemplo, ahí la coma y el punto, no ve, no lo ve. Me ha pasado, me ha pasado también. No, sí, además también... Mi tesis la revisé como cuatro veces y seguí encontrando errores, hasta que una amiga tuvo que ayudarme, ¿no? Y ella veía lo que yo no veía. Claro, es que uno está, uno es el escritor ahí. Uno necesita siempre de alguien que le corrija. Ah, caramba, qué interesante punto. Entonces ya lo saben, todo lo que aprenden con Raiders y todos, a veces uno no puede ver sus propios errores, ¿ah? A veces necesitamos, pues, la ayuda de algún amigo que conozca el tema, algún profesor, ¿no? Que nos ayude. Y no hay que tener vergüenza de pedir ayuda, ¿ah? Pedir ayuda no es malo. Lo malo es coaccionar, lo malo es bendigar, pero pedir ayuda no es malo. Y en ese caso, Úrsula Vélez Moro, a pesar de todos los créditos y los cartones que le hemos leído en su reseña, ella se confiesa que también ha tenido que pedir ayuda para la corrección de su libro, cuaderno de estilo. Todo libro tiene que pasar por un corrector, siempre. Así tiene que ser, ¿no? Y el mismo autor, a la hora que está redactando su texto, siempre dejarlo reposar. ¿Cómo se hace reposar? ¿Para que se enfríe? Exacto, para que uno se despeje, vuelve a tomar el texto, y ahí ya lo va a ver con más calma, y va a ver algunas cosas que por ahí se le puede haber pasado. Esas son las revisiones. ¿Ese reposo cuánto tiempo demora, dura? Bueno, dependiendo. Si estamos en hora de cierre, puede ser 20 minutos más viendo otra nota, de ahí regresas a la otra nota y lo ves. No, pero en el caso de este libro... No, ahí sí ha habido, pues, un acompañamiento... ¿Un reposo de un mes, dos meses? Para volver a revisar. Hace menos un mes, porque pasó a revisión de corrector, y siempre, a los... Igual cuando dicto mis ayeres, yo formo correctores, ¿no? Siempre les digo, cualquier cambio que se haga, siempre se pregunta al autor, ¿no? Porque tenemos, los correctores tenemos que ser conscientes de que ese trabajo no es de nosotros, sino de otra persona. Entonces, cualquier cosa que le pueda cambiar el sentido, ¿no? O tengamos alguna duda, siempre se le pregunta al autor. Ah, importante dato, ¿no? Claro, respetando siempre al autor. O sea, no eres tú de esas correctoras que meten machete, como hacen así, podan, y a veces sale otra cosa, sale otra cosa. Es que, ese es un trabajo, pues, de dos, ¿no? Siempre tienen que ver al corrector como aquel, la ayuda, ¿no? El amigo que te va a ayudar a que el producto final sea lo que uno realmente espera, que esté perfecto, ¿no? Claro, es lo que espera también la gente al pagar su platita, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Tanto sea un medio, sea en la web, sea en donde sea, eso es lo que uno aspira. O lo que uno aspira. Entonces, por lo tanto, es importante siempre, por eso digo, que hay un corrector, pero un corrector que siempre consulte antes de... Obviamente que si no falta un problema de acentuación, obviamente hay que corregirlo. A ver, vamos, podemos hacerte una preguntita al aire para que la gente también se anime a llamar. Ah, ya, creo que sí. Se anime a llamar al 251-9422 y al 467-4499. Por ejemplo, aquí en Locución, ahí tenemos muchos colegas que dicen, ¿no? Son la 1 y 30, ¿eso es lo correcto o es la 1 y 30? Es la 1 y 30. Es la 1 y 30. Ahí está la corrección, ahí, para que escuchen, es la 1 y 30. Bueno, no, ahorita son 3 y 23, porque ya son 3 horas. Pero si fuera, digamos, la 1 y 23, es la 1 y 23, ¿no? Es la 1 y 23. Muy bien, ya estamos con las correcciones, con Úrsula Belémoro Contreras. Si alguien tiene una duda en cuanto a gramática, cómo se dice algo, cómo se puede expresar algo, ella también lo puede hacer, porque al trabajar, pues, el texto escrito, también se tiene que trabajar el lenguaje hablado. 251-9422 y 467-4499, para todos aquellos que tengan alguna duda, alguna expresión, algún detalle lingüístico, que también nos puede ayudar Úrsula Belémoro, quien es lingüista egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? El alma mater de muchísimos profesionales peruanos. Hay otras expresiones que tú, ¿cuáles las expresiones has encontrado, por ejemplo, de los colegas de Radio y Televisión que repiten y que está mal? Tilda Ranking, Rating. Ah, ese es en impresos. Sí. ¿Y en lenguaje hablado en Radio y Televisión? En lenguaje hablado... Algo que digan mal siempre. Quizás el uso de algunas preposiciones, ¿no? Caen en dequeísmo. Dequeísmo. Sí, algunas veces. Eso es lo que por lo general he notado. Muy bien, vamos con la participación del público, estamos en Radio Exitosa. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, este Jalito. Estimado, ¿cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? De Chimbote. Estimado, estamos con Úrsula Belémoro, quien es lingüista, hablando pues de temas de corrección de textos, de correcciones gramaticales. ¿Tienes alguna duda? Una consulta, un saludo para la... Para Úrsula. Un, este, Úrsula. Escuchas. Una consulta. ¿Por qué la gente habla mezclando el latín con el español? Y yo me escucho mucho periodistas, o profesionales, o se ha hecho una costumbre, o a veces en el Congreso, ¿no? Mezclan, están hablando el español y mezclan, ¿no? En vez de decir producción, por ejemplo, por persona, dicen producción per cápita. Dicen, eh, box... Box populi, box populi, dicen, ¿no? Box populi, box day, ¿no? Y así, por ser. Porque si es correcto... ¡Avias corpus! ¡Avias corpus, también dicen! Claro, el habeas corpus. Sí, pero esos son términos utilizados en el derecho, en la formación de la carrera de derecho. Se utilizan términos como el habeas corpus, que son figuras... ¿Tú eres abogado, por si acaso? Sí. Ah, entonces tú sabes cómo es el asunto, pues. Ustedes son los que usan esos términos que no... Ad limitum, ¿no? Ad hoc, ad hoc, curado, ad hoc. No, pero yo escucho... Está bien, yo escucho, pero yo escucho que... O sea, los periodistas, los ingenieros, en lo más que todo en los medios, no, no, me parece que es por adornarse, me parece, pero no sé si... Para que digan que es culto, para que digan algo así. Porque, por ejemplo, ¿por qué cuando habla una persona, ¿por qué no mezclan el inglés con el español o mezclan el francés? No, pero ¿por qué ese tema de mezclar el latín cuando se habla, no? Si es correcto, si es también... Muy bien, mi estimado, tu pregunta es muy buena. Entonces, la respuesta la tiene Úrsula Vélez Moro Contreras. A ver, ¿qué le dirías a este? ¿Por qué mezclan el latín? Muchas gracias por la pregunta. Sí, más que el latín, yo diría cualquier tipo de palabra no castellana, ¿no? ¿Por qué caemos en eso? En el caso de los estudiantes de Derecho o de los abogados, es una jerga jurídica, ¿no? O sea, pues viene a ser una jerga jurídica. Claro, es una forma de lenguaje profesional, ¿no? Que se da de los abogados y ese es un... O sea, ellos se expresan así porque, digamos, que no han... Se puede emplear así porque es un tecnicismo, por decirlo de alguna manera. Ya. Entonces... Y en el caso de los periodistas, los colegas que también se meten así a hablar en latín, es Vox Populi, Vox Dei. Una cosa así. Bueno, de acuerdo a la norma, se sostiene que uno puede emplear estos términos siempre y cuando lo use... O pongan la traducción. ¿No? No, o sea, si es impreso, que tenga una marca tipográfica. Esto es decir, comillas o cursivas. Ah, cursivas. Y en el caso de cuando es hablado, es porque realmente tiene que ser necesario. No se pueden emplear extranjerismos... Por poses, para que digan, oye, soy de la lengua culta. Exacto, como se mencionó, ¿no? O sea, solo cuando es estrictamente necesario. ¿Cuándo es esto? Cuando no hay otra manera de... No existe una expresión en castellano... Que la pueda reemplazar. ...en español que la pueda reemplazar. Buen punto, buen punto, Ursula. Vamos entonces con la participación del público. Aló, buenas tardes, estamos en Radio Exitosa. Buenas tardes. Estimado, ¿cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Moisés Salinas, de los Olivos. Adelante, Moisés, ¿tienes alguna consulta para nuestra invitada, Úrsula Vélez Moro, lingüista? Sí, yo escucho comentaristas deportivos, o el que narra. Se lleva la pelota, casi mete para adentro. ¿Para adentro, dice? Casi mete para adentro, sacó para afuera. Sacó para afuera. Así dicen, supone que ellos son profesionales, ¿no? Se supone. En la universidad. Bueno, no todos, o sea, no todos han pasado por la universidad, te contaría. Pero vamos a ver qué nos dice Úrsula Vélez Moro con esas expresiones. Sube para arriba, algo así también, ¿no? Claro, baja para abajo. Bueno, esas son expresiones que evidentemente no se deben de emplear, porque caemos en vicios lingüísticos. ¿Redundancia se llama eso? Claro, estamos hablando de una redundancia, de una pobreza léxica también, ¿no? Pero, defendiendo un poquito la situación, ahí también es el apasionamiento, ¿no? A la hora que el deportivo empieza a narrar su partido, ¿no? Está en toda la efervescencia del momento y probablemente por eso, ¿no? Se le escapa. Si hubiera escuchado alguna vez a alguien que dice ¡Onta! ¡Onta el árbitro! ¡Onta! ¿Qué es eso? ¿Dónde está el árbitro que no vio la falta? Habla bien, pues, oye. Estas expresiones hay que evitarlas, evidentemente, y también procurar usar la palabra precisa, ¿no? Para caer en eso. Bueno, entonces había que prepararlos en locución, expresión oral, ¿no? ¿No crees? Hay muchos más, muchos más son elegidos por el apasionamiento que le pone, la emoción, ¿no? Sí, y a veces se borba. No, y entonces se olvidan que tienen, están utilizando las herramientas, las herramientas principales es la lengua castellana. Tenemos otra llamada, estimado Cecíter. Vamos con la última, la última. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, le habla Brian de Abancay. Brian, muchas gracias. ¿Tienes alguna consulta para nuestra invitada Úrsula Vélez Moro Contreras, lingüista de San Marcos y presentadora de un flamante libro de cuaderno de estilo? Adelante. Sí, quería hacerle la consulta de cómo se debe... Por ejemplo, hay palabras que se usan en el extranjero y quería ver si se tiene que saber la pronunciación correcta o es que también se puede hablar en el español. Por ejemplo, el CD, por ejemplo, a veces hay algunos que dicen CD. No sé, ¿cuál es lo más correcto? Muy bien, muy buena pregunta. Sí, hay muchísimas palabras que, por ejemplo, la de CD o CD. En España dicen, por ejemplo, CD. Y acá, como somos medio gringos, CD. ¿Cuál sería lo correcto? A ver... Nos creemos gringos, ¿sabes por qué? Nos creemos gringos, pero no somos gringos, somos más cholos. Bueno, lo que prima es el uso. El uso. A ver, explícanos. Es decir, por ejemplo, si alguien dice... Lo que dice... DVD. DVD. O como en España. DVD. No, en España dicen DVD. Claro, y eso es lo que nos critican a nosotros porque no hacemos una diferenciación entre ciertas letras como hacen ellos. Ellos hacen DVD. Claro, entonces, bueno, lo que se debería hacer y siempre se debe pensar es que nosotros estamos manejando un lenguaje a nivel de comunidad lingüística. Es decir, nosotros como peruanos tenemos una manera de hablar, a diferencia del argentino, a diferencia del boliviano. Sí, decime. Entonces, con el voceo, bueno, eso es evidente. Entonces, lo que se respete y lo que se maneja en tu comunidad lingüística es bien aceptado. Entonces, ¿se acepta como parte del lenguaje estándar que digan DVD? Si lo pronuncian... Acá decimos chofer, allá dicen chofer. Claro, pero no está mal dicho. O fútbol y fútbol, ¿no? Como de las dos excepciones. O sea, se refiere a tu comunidad lingüística, como tú lo hablas. Y en el caso del cambio de... Para toda Latinoamérica, la palabra, vamos a decir, esa palabra está escrita. Dice, pendejo significa una cosa y acá en el Perú significa otra. Totalmente diferente. Claro, pero es la excepción. Nosotros tenemos una excepción completamente diferente. Diferente a lo que ellos entienden. Para nosotros es alguien vivo, para los de ellos es un tonto. Es un tonto, ¿no? No, pero por eso les digo, en este contexto es... O sea, se maneja lo que habla la comunidad lingüística, en este caso nosotros. Y para nosotros es alguien, ¿no? Muy, muy pillo. Bueno, entonces hay que tener cuidado cuando conversamos de otro país, sobre todo con la jerga, porque una vez vino un español y vio un letrero, un diario chicha que decía Teclito, manca, en pleno chacachaca, con chibolita. Él no entendió ni michi. Dijo, ¿y qué idioma hablan en el Perú aparte del castellano? No entendió eso de Teclito, manca, en pleno chacachaca. Muy bien, tenemos que terminar la entrevista. Úrsula, muchas gracias.